La Vida Solo fui escalón para tu suerte Debo de confesar que yo también lloré Como ahora lloras tú eternamente Si, tal vez, quizás pudiste olvidarte de mí Pero ya ves, ser bella no garantizó tu amor También lo pisaron muy fuerte Tu duro corazón, tal vez, quizás, pudo olvidarse de mí Pero ya ves, ser bella no garantizó tu amor Y ahora maldice su suerte Pero cobra el amor Pero cobra el amor Yo que ella conocía tus locas En las fantasías, sabía que al final tú llorarías Pero cobra el amor Y en el mismo lugar donde lloré por ti Si, tal vez, quizás, pudiste olvidarte de mí Pero ya ves, ser bella no garantizó tu amor También lo pisaron También lo pisaron muy fuerte Tu duro corazón, tal vez, quizás, pudo olvidarse de mí Pero ya ves, ser bella no garantizó tu amor Y ahora maldice su suerte Claro, cobra el amor Claro, cobra el amor Pero ya ves, ser bella no garantizó tu amor Lo que es, ser bella no garantizó tu amor Es backside de ti Gracias.